Escucha mi plena, pa' nene y pa' nena, lo bailan los tíos, lo canta la abuela. Escucha mi plena, escucha la razón, consumo, cuidado, pensala. Estás aquí, cuídate, disfruta. Si vas a consumir alcohol, asilo responsablemente. Trata de seguir este consejo porque es importante. A veces tomas un poco de alcohol y arriba le metes agua, como que la graduación va a ser mucho menos y puedes disfrutar un poco más y tomarse un poco menos. Mantén el rumbo. Si vas a tomar alcohol, hazlo pausadamente evitando el fondo blanco. Recordá, usar preservativo, masculino femenino, es fundamental para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Conviene tenerlo siempre a mano. Sigue este consejo, date una pausa, descansa. La noche termina y la temporada continúa. Cuando amanece, cuídate de no quedarte dormido, te envío al sol. Cuidándote vos, disfrutamos todo.